¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. En el día de hoy os vengo con los productos que más he usado en el mes de marzo. Y bueno, pues como para comenzar voy a ir con las dos cosas que más recuerdo porque de verdad que es lo que más he usado, lo que más me ha emocionado y que sigo usando de momento, no sé cuándo me cansaré, pero de momento lo estoy usando muchísimo. Y se trata de dos Paint Pot de las nuevas que ha sacado MAC. Ambos dos son de lineal fijo, así que los podéis conseguir sin ningún problema, ¿vale? Durante la primera quincena de marzo más o menos, el que más he estado utilizando es este que se llama Contemplative State. Como os digo es de lineal fijo y es un tono como mostaza que recuerda mucho a una sombra de MAC que se hizo súper famosa que se llama Uninterrupted, tiene un nombre así un poquito raro, pero es un tono mostaza que en su día salió como edición limitada y bueno, la gente se volvió loca con aquella sombra. Creo que hoy en día es de lineal fijo. Y en fin, este tipo de tonos así, mostazas, a mí me gustan mucho. De hecho es lo que llevo hoy puesto en el ojo y os quiero explicar. Lo que hago es poner esta sombra primero por todo el párpado móvil y después lo que hago es aplicar esta otra sombra de aquí de MAC que es de las Powder Kiss. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero bueno, os la dejaré abajo en la caja de información enlazada para que os lleve directamente a la página web. Las sombras Powder Kiss me encantan porque tienen una pigmentación brutal, son súper sedosas, son como terciopelo, una pigmentación brutal y me doy cuenta que me acabo de manchar la frente con ellas. En fin, bueno, sería esta de aquí que ya os digo ahora mismo, no recuerdo el nombre, pero bueno, yo os la voy a dejar, ¿vale? Y como veis es un tono que contrasta muy bien con este Paint Pot, ¿vale? Entonces lo que hago es poner por todo el párpado móvil el Paint Pot, después lo sello un poquito con este tono que le va muy a tono porque es muy similar y después marco un poquito cuenca para darle un poquito de profundidad al ojo con esta otra sombra de aquí también, Powder Kiss marrón oscura y es que las sombras Powder Kiss, bueno, favoritísimas, ya os digo, estas dos de aquí os dejaré los, creo que se llama, una se llama Gifaglan, creo que es esta Gifaglan, pero bueno, en fin, como os digo las dejo abajo enlazadas y es una combinación de esas tres sombras, el Paint Pot y estas dos sombras que he estado utilizando muchísimo, sobre todo durante la primera quincena de marzo ¿Qué pasó? Que la segunda quincena de marzo me compré el siguiente Paint Pot que es el Vape in Charge que creo que es uno de los más conocidos y los que más famoso se ha hecho porque, bueno, como veis, tiene unos destellitos que tiran entre marrón, verde, rosados me parece que es una sombra espectacular y muy particular, muy especial, digamos, ¿vale? Entonces, yo ya os comenté que yo quise comprarme dos sombras, dos Paint Pot mate porque me gusta mucho ponerlas como primer paso y luego sobre ellas sombra en polvo entonces, esta sombra yo no la veo como para ponerla primero y luego encima una sombra en polvo sino al revés Entonces, aunque fue el tono que más me gustó de todos cuando los vi es lo que me echó un poquito para atrás así que, bueno, no lo compré, pero de tanto a verlo, tanto a verlo y sabiendo que me gustaba, pues finalmente decidí cogerlo Entonces, esta sombra la he combinado muchísimo con la siguiente sombra que os digo que es favorita es el Paint Pot Vape in Charge con la sombra también Powder Kiss Rhypness que es esta de aquí Como veis, es muy especial porque parece rosada, parece amarronada, parece lilácea Entonces, yo la vi y dije, creo que con el Paint Pot que me acabo de comprar quedaría espectacular Entonces, lo que hago es al contrario que con el otro Paint Pot Lo primero que hago es usar la sombra en polvo Rhypness y después pongo encima el Paint Pot para dejar todos los destellitos sobre el color de esta sombra Y el resultado es espectacular Creo que os voy a dejar también por aquí un vídeo para que lo veáis No se aprecia muy muy bien realmente, pero bueno, es espectacular Y yo os recomiendo muchísimo este combo de esta sombra, este Paint Pot con esta sombra Es espectacular como queda y lo he estado usando hasta la saciedad, de verdad O sea, enamoradísima, es que era salir Y son los dos looks que me he hecho durante el mes de marzo Es que poquita cosa más me he hecho Como os digo, de hecho hoy pues voy con esta O sea, que es que he estado rondando todo el rato con estas dos Y quería enseñaros también mis labiales favoritos que he combinado con estos dos looks que os estoy hablando Uno para cuando voy como voy ahora mismo con este Paint Pot y estas dos sombras de aquí Los dos labiales que he combinado muchísimo Uno de ellos es el que llevo Que son de Charlotte Tilbury, de los Hot List 2 El tono JK Magic Que de verdad así os puedo parecer a lo mejor un tanto sosa con esta combinación Pero a mi es que me apasiona, es un nude como apagado Que realmente es como un poco, jolín te va a apagar Pero no sé que tiene que a mi es que me parece espectacular Y es este tono de aquí Y luego otras veces para darle un tono como más Un pequeño toque anaranjado Con esa mostacita Pues he usado otro Hot List de Charlotte Tilbury Que es el tono Angel Alessandra Como os digo, de todos dejaré el hacia abajo Es este otro labial tan mono Y es este que es un nude Pero tiene un ligero tono anaranjado ¿Vale? Entonces, bueno, pues le da Le da otro rollo, ¿vale? Os voy a poner aquí si queréis también para verlos Este sería JK Magic Y ahora os pongo aquí Y este sería Angel Alessandra Que es como veis un poquito más anaranjado ¿Vale? Y en el caso de ahora mismo el que llevo es JK Magic Y es que de verdad me apasionan O sea, los Hot Lips, dos de Charlotte Tilbury Es que creo que me faltan dos Que no los cojo pues porque me corto un poco Pero en fin, la colección al completo me maravillan Y estos dos tonos Creo que cuando llevo estas sombras de MAC Me combinan súper bien Y luego cuando he estado utilizando la sombra Rhypnet Con el Paint Pot Este sí Baving Charge Que es todo así como más rosita He utilizado todo el rato el labial As If I Care De la gama de los Love Me de MAC Esta gama me encanta junto con la Poder Kiss Es súper hidratante Tiña el labio y tiene muy buena duración Es este tono rosa amarronado Que bueno, cuando salieron En algún vídeo de mis favoritos también los salí como favorito Porque me encanta Entonces esa combinación A ver, los pongo ahí para que veáis como es ese labial ¿Vale? Aquí se ve más fuerte de lo que es ¿Vale? Porque además se va perdiendo Y se queda como un rosa amarronado súper bonito Junto con esto Que bueno, os voy a poner aquí Como queda el Paint Pot Vape in Charge Aunque no se puede apreciar mucho Pero bueno Luego os pongo la sombra Rhypnet Es que me encanta Es súper bonita Es que queda diferente aquí al ojo Ahí podéis ver más o menos Y ahora voy a poner un poquito de Vape in Charge Sobre Sobre la sombra Que aunque no os va a decir lo mismo que en el ojo Pero en serio Que la combinación de esas dos sombras juntas Es auténtica maravilla Voy a cerrar el Paint Pot No me gusta nada Que estén abiertos Que se me sequen Y nada Bueno Y después Como producto para La ducha La piel He estado utilizando muchísimo Esta combinación de las Se trataría del gel De Olive Branch Y la crema Symphony 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 for the Skin Me lo regalaron por mi cumpleaños en febrero Y por tanto Bueno Pues en marzo le está dando mucho uso No siempre pasa Hay veces que me he comprado algún mes Y no es lo que más utilizo En ese mes o el mes siguiente Pero en este caso Lo he cogido con gusto Y tiene un olor Como un poquito cítrico Un poco herbal No sé Es un gel Como para mí Extraño de las Porque además No tiene un olor realmente Fuerte e intenso Como suelen ser todos los Los geles de las Y me gusta mucho Y luego sin fácil For the Skin Me gusta Porque es una crema muy ligera Pero hidrata muy bien Ay me encanta como huele De verdad Es puro vicio Esta crema tiene Manteca de cacao Y plátanos Y a mí Me huele mucho De primeras A plátano Y a avena Aunque yo creo que avena no lleva Pero a mí Me da la sensación Como de olor a avena Junto con el plátano Pero sí que es verdad Que cuando ya se va secando En tu piel Se nota un montón El olor del cacao Y me gusta muchísimo Y también os quería enseñar Creo que en un vídeo de compras Os lo enseñé Pero lo he estado utilizando muchísimo Y os estoy encantada Y es la esencia de SVR Esta La utilizo solamente por las noches Porque ya sabéis que por la mañana Soy de usar Tónicos y productos que tienen Vitamina C Entonces por la noche Cuando me desmaquillo El primer paso que hago Es ponerme esta esencia De SVR Y ya después Pues o bien el retinol O bien Los ácidos de gemarrerías O bien Una mascarilla hidratante Pero lo primero que utilizo Es esto Y es impresionante Como noto el cambio En mi piel De salir de la ducha Y luego ponerme este producto Es eso Como muy Un poco así Intenso No se le ve demasiado líquido ¿Vale? Pero es que nada Nada que cojas Y te lo eches Es como Casi como si te hubieras echado Una crema hidratante Si realmente no tienes la piel Muy seca Ni muy deshidratada Es que Con este paso Hasta puedes tener Ya tu hidratación hecha Porque es impresionante Como notas La hidratación en tu piel Me encanta O sea No se Ojalá pudieras conseguir una muestra Porque es una maravilla Tiene un 2% de vitamina B3 Y ácido hialurónico La verdad es que no se Si los tiene de distinto peso molecular No es algo que Que me haya fijado Sé que era muy famosa Junto con Con la Uriage Yo me decidí por esta Y estoy encantadísima Y luego otro producto favorito Que he usado mucho Y me encanta Es el satin spray De Charlotte Tilbury Creo que también Os lo enseñé En algún vídeo de compras Que No se Nunca me había llamado La atención Pero cuando vi Que los sacaron En tamaño pequeño Empecé de repente A investigar Y vi que muchísimas Youtubers Lo enseñaban Como un spray fijador Bastante bueno Y bueno Al estar en tamaño pequeño Me apeteció probarlo No está mal de tamaño Tiene 34 ml Los fisplas pequeños De MAC Tienen 30 ml O sea que Y nos dura Bastante Así que pues este Igual Me encanta Como fija el maquillaje Sobre todo Me encanta el olor Yo es que El tema De De los sprays Sé que algo harán En mi piel Me rehidratarán Me fijarán En el maquillaje No sé Pero sobre todo Es por el momento En el que me lo he hecho Que realmente son segundos Pero es un momento Pero es un momento como Que me gusta Eso de percibir El olor De un spray fijador O hidratante Que tenga un olor Como que Me relaja Y termina el momento Del maquillaje Pues parecerá una tontería Para quien no le guste El maquillaje Pero a mi me relaja Y me gusta Entonces Este en particular Tiene un olor Muy bueno Que me gusta Ese momento De Echarlo Y terminar mi maquillaje Me gusta el spray Que tiene Porque bueno Ya sabemos todos Como son los sprays de MAC Si no os los enseño Que No es tan mal Pero si que es verdad Que a veces sale un poco Como A lo bestia Y mal expulsado Sin embargo Este Tiene un spray Que hace que sea perfecto Entonces ya es como Más Bueno Todavía El momento De De echártelo Porque echa una bruma Muy delicada Muy suave Y encima Pues eso Con ese olor Que al final Hace que Que sea como Un momento Maravilloso Y bueno Del maquillaje Así que bueno Pues lo dejo También muy recomendado Me gusta un montón Y más pudiéndolo conseguir Pues a un precio más asequible En esta talla Que ya os digo Que con esto Tenéis también Para gastar Y mi vídeo de favoritos Del mes de marzo Espero que os haya gustado Os mando un montón de besos Y nos vemos en próximos vídeos Chao Chau